Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincera cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar a mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 Me vi, te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por copiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor Todo comienza tan bien, tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo Que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor Aunque quisiera gritar Que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día Y hay gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían Y miran en la misma cama Y los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso habla de invento otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor No se hacen el amor No se hacen el amor Yo no pensaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes Sin ideas Te volviste mi amor Yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con su otra mirada Dominar este espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme Y ser presa de tus labios Descubrí que sí Que te lo aprendí de ti Y de pronto el beso Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría Y nunca aún estaba acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tus besos pasaría No entiendo el tiempo Lo aprendí de ti Y que aguantarme No llamarte Tomaría todas las cosas que hay dentro de mí Tampoco sabía Tampoco sabía que poder soñarte tanto Ni desbaratar Y que se secaran mis labios Y te descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti Y te he logrado olvidar Y te he logrado olvidar No te vienes a buscar Pero es muy tarde Mírame qué Te he logrado olvidar Y luego qué pasa Que yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que a total recuperaran Lo que antes en ti Tampoco sabía que podía amarlo tanto Me despecé por engaño Que me hizo tanto daño Y descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te lo olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente El corazón Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a tocarte Y a pedirte Pésame Yo lo sé Yo lo sé Con el amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Y ahora Tú lo lograste con herirme Y ahora Ya estás muy lejos de mí Y ahora Ya estás muy lejos de mí Te fingiste exactamente Enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a tocarte Y a pedirte Besarte Yo luché con un gran amor Que te tenía Y se fue Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto cómo derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy Hoy De ti quiero más, más Me gusta, más Me gusta todo lo que me das Me gusta todo lo que me das Y sin permiso Me ha robado el corazón Un poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo 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 la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Bien pegaditos Cien años contigo Cien años contigo Oh, 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 oh Llenas mis días A tu lado A tu lado el tiempo No depende del reloj A cien años contigo No me dimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Tú y yo Tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo Me gusta tanto Cien años contigo Cien años contigo No me dimos tú y yo Tienes acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué bueno que viniste Ese día que te fuiste Me llame con gas De expresar mis sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo Que te equivocaste Te reíste cuando hablamos De extrañarme Te quisiste hacer como siempre Dispultarte Tú eres un sueño Tú eres un sueño Y infalible Piso tiene Desearte Tú eres un sueño Que te fiñones Tú eres un sueño Me desde mi casa Tú eres un sueño Tú eres un sueño Y crees que eres un sueño Me desea que Tú eres un sueño Y te p都é Te queremos regresar Tenía muchas ganas de decirte Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste ser como siempre Y por siempre Tú eres tu techo y por mí me piso ti Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitar Te dejaste una que no es dispensable Y mañana me besaste como si nada Con tu cara de perdón Qué bueno te volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no No se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Y me lo quiero agradecerte tanto Y has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar Quiero caminar de tu mano Que me presta del camino Son de años que me espantan siempre Que pases domingo Te digo que me están curando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y ya te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¿Cuándo te digo que? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quiero caminar de tu mano Concierto, te brindas Y así que habrá unos días, hermanos Esperemos que un poquitos Solo me hacen temer Quiero que tus hermosos ojos Los seres de nuestros brillos Ya no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los seres de nuestros niños Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Sé muy bien que te das Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Ya ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de más Soy yo, Manu, y el que no Que no detengo tus anhelos De probar tu libertad De que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la dejes como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digno Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca Por pensarlo así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida, se te olvida Que eres mi Y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la dejes como a mí Pero no la toques nunca así Porque yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digno Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no la acaricies no la acaricies no la acaricies como a mí No la acaricies 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 no la acaric Buenas noches. Buenas noches. Es momento de afrontar la realidad. Y tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. No me quieres lástima, pero tengo que soltarte, que te dejo en libertad. No creo que más rícores, simplemente el corazón ya no está. Se han perdido los colores y a tus manos no me tratan de buscar. Me he cansado de intentar rescatar lo que un día en el alma nos unía. Y ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres, pero yo te amo, esa es la verdad. No tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Me hace más daño seguir contigo, y verga aún por mi calor, tú sigas teniendo frío. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Me he cansado de intentar. Sentimientos que guardé con cantar en un cajón Porque eres el amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trajes ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriendo Se me ferirá y trátame mal Ayúdame con eso ¿Qué? 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 Conocido tan perfecto que no confío Piensa en mí, ayúdame a odiarte A las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más Pues mi alma sigue en la crendo No me trates bien y sonrías más Conocido tan perfecto que no confío Piensa en mí, ayúdame a odiarte A las cosas que hacen los cobardes No me trates bien y sonrías más Pues mi alma sigue en la crendo No me trates bien y sonrías más Ayúdame con eso Ayúdame con eso Aquí tengo la letra Que cuánto me querías, que mucho Que cuándo acabaría, que nunca Que si me dejarías y decías que no Que si me cambiarías por nadie Y si me cuidarías siempre Amaba preguntarte hasta que tu voz desapareció Pero me acostumbré a escucharte Y creer todo de tus labios Dejaste muchas dudas en mi corazón Me las pregunto y las contesto también yo Que cuándo dejaré de amarte Nunca Que cómo voy a superarte No sé Que gano con este coraje Nada Porque cuesta olvidarte Pues porque llame ¿Dónde voy para encontrarte? Dime Cuánto falta aproximadamente Para ya sentirme bien Yo siento que de años luz Dame la cara y contéstame de una buena vez Pero respóndeme tú Solo respóndeme tú Sé Que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé Sé Que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo Al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida Sin ti No es nada Esta vida Si tú no estás Es desesperada Es desesperada E que gozada Sinto amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Sé desesperada Equipotada sin tu amor Yo te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a tocarte Y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor Que me tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte Y a pedirte un bésame Yo luché contra el amor Yo entretenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Me gustaste porque eres respetuoso Cuando te conviene Me trataste porque dices como nadie en este mundo Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no vas a entrar Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Amor, mientras conmigo tú me vas Yo me voy a alejar y tú me vas a dar regada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado Por favor no haberme agradado, claro Y si preguntan por qué contamos Decidí que se pique en la batalla de tus amados ¡Oh! Antes sola que no bajar la frontera Las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores, pero ¿cómo haré? Yo solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde No pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú me ríes acá y atrás Me equivocada, yo solo buscaba Y estás conmigo tú me vas Yo me voy a alejar y tú me vas a dar regada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando, no te estoy reclamando No pasa nada, no te estoy reclamando No te estoy reclamando, es mi culpa por haberme entregado ¡Suscríbete al canal! 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 Y al lado de alguien como tú Que solo me enamora Con tus pibes una mentira Digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola Que aguantarte a todas horas Y fingir que me caes bien Cuando en verdad ni me provocas En tu caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo pido de una vez Eso no va a suceder De las flores que tú me mandas Y no las recibí Y a veces otra parte de cabeza Al lado brotan por aquí Que daño que me hiciste Es decir, regresíme Y no hay necesidad Una sola razón para decir que sí Y llegas a mi puerta Con el niño en mano Buscando un perdón No imaginé que tú Ibas a caer en tanta desesperación No prefiero estar sola No prefiero estar sola Que me estira de novia Al lado de alguien como tú Que solo me enamora Con tus pibes una mentira Digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola Prefiero estar sola Que hablar de a todas las horas Y fingir que me caes bien Cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola Que me estira de novia No me voy a estar con alguien como tú Solo me deseenamora Con tus pibes una mentira Digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer No prefiero estar sola Que me estira de novia Y fingir que me caes bien Cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Cuando sufre toda la pena Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, ya era parte de su vida Y ayer, mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el Cristo Ángel, que era libre Como las palabras, que era libre Y yo lo creí Abo de estarte, señora Abo de estarte, señora Ahora nadie puede apartarlo de ti Ahora nadie puede apartarlo de ti Ahora nadie puede apartarlo de ti Él me dijo que era libre Como el pagamudo era libre Como la casera, que era libre Como la casera, que era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Como la casera, que era libre Como la casera, que era libre Como la casera, que era libre Y yo lo creí Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella En qué momento decidiste dejar de amar Ella que te da que yo no te pude dar Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Y hacer, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como ella Debido haberte amado más y tal vez tendría su lugar Pero no, ella ganó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera Como quisiera Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Si siembras la duda aquí en mi corazón Un día dices sí y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas que son imposibles Quiero todo o nada De una vez decide Porque me están matando las dudas De no saber qué va a pasar Por favor, un minuto Ponte en mi lugar Y ojalá me resuelvas esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras Que pasa en tu mente Al besarme la piel Como diablos me pides Que me sienta bien Si no sé Lo que significo para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Mírame De vez en cuando siento Que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso Que ya estoy muy cansada De estar sola Y de escucharme llorar Mírame Mírame De vez en cuando miro atrás Y veo con miedo Lo mejor de nuestros sueños correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame 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 Enseñaré que el amor es para siempre, que en Perú vence un daño de luz. No se vuelvan los dos, vivimos atrapados en un juego de sal, tu amor es una sombra para mi libertad. Nada puedo hacer y no logro escapar de un juego sobre pórmula que puede estañar. Y así te tengo que amar, el tiempo acaba de empezar, el tiempo no termina. Era así una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror. Nada que decir, eclipse total del amor. Eclipse total del amor. No te preocupes más. Y aunque tú me digas que no, sabes que nadie es mejor que yo. Oh, oh, oh. Mucho Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que tú vas a abandonarte y no piensas regresar, si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar, si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir, si quieres verme llorar, dime que vas a dejarme, que tú vas a abandonarme y no piensas regresar. Si me quieres ver sufrir, mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perdiendo, y sin ti voy a morir, si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres, si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres, si me quieres ver, dime que ya no me quieres, si me quieres ver llorar. Nunca pensé que te fueras a ir, yo juré que te has ido, te quería feliz, siempre intenté darte el alma y la piel, te quería entregar lo mejor de mí, así llegaste, seguí, volé y caí por ti, pero todo no fue suficiente, me manda perderte, quisiera arrancarme el dolor, pero mi corazón arrogante se niega a escucharte, no quiere aceptar tu adiós, como fuego en la tormenta se apagó tu amor, todo no fue suficiente, todo es nada hoy. Quisiera olvidarte y terminó buscándote en cada recuerdo que habita en mí, así llegaste, seguí, volé y caí por ti, pero todo no fue suficiente, me manda perderte, quisiera arrancarme el dolor, pero mi corazón arrogante se niega a escucharte, no quiere aceptar tu adiós, como fuego en la tormenta se apagó tu amor, todo no fue suficiente, todo es nada hoy. Te di sonrisas y en soledad, no peleé una batalla de dos, pero todo no fue suficiente, me manda perderte, quisiera arrancarme el dolor, pero mi corazón arrogante se niega a escucharte, no quiere aceptarte, no quiere aceptarte, no quiere aceptar tu adiós, como fuego en la tormenta se apagó tu amor, todo no fue suficiente, todo es nada hoy. ¡Gracias! 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.